Quiero ser amor Put your hands in the air Desprender su amor Quiero ser amor Tiene, yeah, yeah, yeah Solo quiero ser luz, quiero ser amor Caminar por la calle, desprender su amor Modelar a Jesús, quiero ser amor Stop hitting on me, can I get so low El mundo necesita de esta vitamina Un poquito de amor, sana cualquier herida Con el sabor latino desde la cocina Vamos a regar amor por todas las esquinas Quiero hablar de Jesús, yo quiero ser luz Sin decir una palabra, si pingo más juice Willy trajo el gravy y le estimo juice Siempre sonriendo como Celia Cruz Tenemos libertad, no libertinaje Traemos la verdad sin el maquillaje Sin doña religión, como dijo Alex No se puede pagar lo que su gracia vale Es incondicional, incondicional El amor de Dios, incondicional Y por eso nos llamó incondicional Para llevar de su amor, incondicional Solo quiero ser luz, quiero ser amor Caminar por la calle, desprender su amor Modelar a Jesús, quiero ser amor Stop hitting on me, can I get so low El mundo necesita de esta vitamina Un poquito de amor, sana cualquier herida Con el sabor latino desde la cocina Vamos a regar amor por todas las esquinas Nada nunca puede igualarlo Es muy caro, no puedes pagarlo Pero ese amor todos pueden tenerlo Porque en la cruz él quiso regalarlo Y le dije a Satanás No you ain't my type Jesus give me love, Jesus for me die I don't go to clubs, but I share the light Si te molesto, you can take a hike Hablando realidades como un money De los problemas hace rato salí Como un vencedor y quiero decir Sin droga ni alcohol, me siento feliz Solo quiero ser luz, quiero ser amor Caminar por la calle, desprender su amor Modelar a Jesús, quiero ser amor Stop hitting on me, can I get so low El mundo necesita de esta vitamina Un poquito de amor, sana cualquier herida Con el sabor latino desde la cocina Vamos a regar amor por todas las esquinas